Con el propósito de aumentar el pie de fuerza, los principales países latinoamericanos han venido desarrollando vehículos blindados para el combate o transporte de tropas. En el video de hoy veremos los 5 mejores vehículos blindados fabricados en América Latina. Empecemos. Número 5. DN-12. El DN-12 es un vehículo táctico 4x4 basado en el plazán Zatkat Stormer de origen israelí, el cual se fabrica y comercializa bajo la licencia en México por la empresa IBN Industrias Militares. El ejército mexicano es usuario desde el año 2010 de la versión corta del Zatkat, con alrededor de 350 unidades. El Stormer es una versión alargada de mayor capacidad de transporte. Es construido en Aguascalientes por IBN. Montado sobre un chasis de un camión Ford F-550, tiene capacidad para transportar nueve personas equipadas. Con tracción en sus cuatro ruedas, es impulsado por un motor de ocho cilindros en V turbodiesel o HV Powerstroke de 6.7 litros de desplazamiento y alrededor de 330 caballos de fuerza que le permiten una velocidad de hasta 120 kilómetros por hora, limitada electrónicamente. Posee un blindaje integral compuesto de nivel STANAG nivel 3. A los costados, posee tres troneras realizar disparos con armas ligeras, desde el interior. Sus ruedas son del tipo Ronflat, que le permiten rodar aunque hayan recibido impactos balísticos. Número 4. Hunter XL. El Hunter XL es un vehículo blindado táctico 4x4 multipropósito resistente a impactos de minas de tipo MRAB, exclusivo de Colombia, desarrollado y fabricado por la empresa colombiana Armall International. El 4x4 es un monoscasco independiente montado sobre un chasis Navizar Workstar con piso en forma de V y un compartimiento protegido para el motor. Este vehículo se basa en las matrices del TR-12 ampliado para aumentar su rendimiento operativo. Ofrece protección balística contra disparos de armas pequeñas de munición de calibre 5,56 milímetros, 7,62 milímetros y 12,7 milímetros, así como explosiones de minas antipersonal, munición sin detonar y artefactos explosivos improvisados. El techo del vehículo puede equiparse con una torreta armada con una ametralladora Browning M2, una M249 o un lanzagranadas M249 de 40 milímetros. Otra opción también incluye la posibilidad de utilizar cañones de hasta 20 milímetros de calibre. Número 3. EE-09 Cascabel. Cuando hablamos del vehículo blindado más vendido de Latinoamérica, se debe recordar el ingenio brasileño, que en los años 70 diseñó el carro de combate EE-09 Cascabel con un total de 1,500 unidades producidas. El EE-09 es un tipo intermedio entre un tanque medio y un tanque ligero, ya que sus prestaciones se equilibran en ambos términos, teniendo buena movilidad y velocidad muy buena a campo traviesa. Su fabricante en principio lo diseñó como un medio de apoyo a tropas de tierra, asimismo como un medio de ataque en tierra muy efectivo contra fortificaciones improvisadas como en el caso del conflicto colombiano. No solamente fue utilizado por los nombrados países, sino que también operó en Chile y en su país de origen, Brasil. Su armamento consiste en un cañón de 90 milímetros y una ametralladora coaxial de 7,62 milímetros. Colombia opera 118 unidades. Ecuador tiene 50. 24 vehículos operan en Bolivia. Paraguay cuenta con 30 unidades y el país uruguayo posee 15 blindados. Número 2. Guaraní. El Guaraní es un vehículo blindado coproducido por la IVECO de Italia y el Ejército de Brasil. En sus talleres de mantenimiento han hechos a la planta de la italiana en São José dos Campos, la planta de aceros usinas siderúrgicas de Minas de Gerais, S.A., y que ha sido llevado a cabo desde el año 2007 tras una serie de acuerdos firmados entre dichos fabricantes y el gobierno de Brasil, para sustituir a los ya obsoletos EE-09 Cascabel y EE-11 Urutu de sus arsenales. La principal característica de este blindado es su diseño de tipo modular, lo que les permite la incorporación de diferentes sistemas de armas ya sea mediante torretas u otra clase de armas de medio y largo alcance, así como se le puede dotar de sensores y sistemas de comunicación del mismo modelo en varias de las variantes del mismo chasis. Entre estas variantes podemos ver la versión de radiocomunicaciones, otra de transporte de tipo ambulancia y algunas diferentes como de apoyo de artillería y fuego. Armadas con novedosos sistemas de armas de largo alcance tales como morteros de los calibres 81 y 120 milímetros, así como puede ser dotado de cañones para ser llevado al rol de cazacarros y todas ellas con capacidades anfibias, gracias a su base de concepción. 1. Tanque Argentino Medio El tanque argentino medio TAM es un tanque de guerra de fabricación argentina. El diseño del vehículo se basaba en proporcionar la mejor opción posible para dicho país. El TAM está equipado con un cañón FMK.4 de 105 milímetros, que fue producido bajo licencia por la fábrica militar de Río Tercero. Con un peso de 2.350 kilogramos, es extremadamente compacto, con un alcance máximo de 2.500 metros y efectivo de 2.000 metros. Dispone además de una ametralladora coaxial de 7,62 milímetros y otra del mismo calibre, dispuesta sobre el techo de la torre con 6.000 disparos en total. Granadas para los morteros de 88 milímetros en baterías de 4 tubos en cada lado de la torre diseñados por Webman GmbH y producido bajo licencia en Argentina. Y bueno garras, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.